Saludos a todos los que trajeron a su esposa a bailar, qué chingón es eso, ¿verdad? Qué bonito es cuando las cuidamos, ¿verdad? Cuando les damos flores, cuando les decimos que las queremos mucho Cuando en las mañanas les damos... Les damos mucho amor, esta va dedicada para todos los que este viernes estuvieron solos Y que fue nuestra culpa porque las descuidamos, dice Ahí te va, chiquitito A ver, levanta la mano a todos los descuidados A todos los que nos han descuidado en lo que va el año Gracias a todos Ayúdenos a cantarla, que se escuche bonito Me entregabas todo sin pedirme nada Chicas del Goro Por mi bienestar siempre te preocupabas Con hechos demostraste cuánto me querías Mi vida era tan completa cuando te tenía Hasta que un día me confié Y tontamente descuidado en lo que va el año Y tontamente descuidé ¿Usted lo sabe? Sí, 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 sí Tontamente descuidado en lo que va el año Fue un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así llegaste Y así llegaste fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Si la tiene conozca Si la tiene conozca Abrácele Denle un beso Dígale que la quiere mucho Porque cuando se va con uno de Montes Ya valió mal Me descuidé de tu amor Y cometí muchos Dejé de ser el detallista que Y ya acabaste el mar de flores Descuidé tu encanto Tu valor en tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fue el animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Muchas gracias